y allí está pero a tus amigas a las que les caía james rodríguez como era el encuentro en una fiesta como era el modus operandi a ver habla bueno a mí me contaron lo que me contaron pero amigas tuyas a mí me cayó james rodríguez yo te conté eso gordia te lo conté pero ellas me contaron muy conocida aquí en bogotá en bogotá como se llama en bogotá volador se llama en la discoteca en bola en un grupo está en un grupo de amigas y james es conversando conversando en un lado y los niños es decir james con un grupo de amigos y un grupo de peladas en un palco digámoslo así entonces mandó a uno de sus de las personas que lo cuidan con la seguridad no sé cómo se les llame a decirle a la amiguita que si quería ir a la mesa de james la amiguita le dijo claro a meter el taponazo la amiguita dijo que no que ella no iba porque esa misma amiguita le dijo a mi otra amiguita yo no voy a hacer una más del montón que le diga que porque son james se lo voy a ir a dar y me voy para la mesa pero un momento solamente la invitó a la mesa y ya no la invitó al taponazo pero es una invitación a la mesa si uno ve a alguien que le gusta en una discoteca y le hace una invitación pero que boleta que manden por uno como si uno fuera claro además porque las amigas de ella ya están acostumbradas a ir a cancún a dubai y el baile se invita a la mesa pero no es la mesa cundinamarca pero el segundo paso el segundo paso es que ella le dice que no y el hombre insiste no desiste y le manda nuevamente a decir con la persona de seguridad rematando rematando a la casa a tomar unos trajes luego ella le dice que no nuevamente el hombre vaya sigue en instagram y habla con esta gran día después en la que empieza a saludarle a hablarle y de dónde sacó el instagram ya ya se lo dio es público acceso al público digamos que ni por interés no de verdad que no es una niña que necesita nada y muy linda pero debo decir en el palo voy a confesar que el tema con james rodríguez ya está tocando fondo porque el otro día yo estaba precisamente también ahí en una discoteca y james empezó en una discoteca con james en una mesa llamando unas peladas estaba yo ahí en la discoteca y james empezó disque a llamarme a la mesa de él me dio tanta piedra que tuve que renunciar y no ser me dio tanta rabia porque es que empezó no que venga que venga a la mesa y que venga a la mesa yo ya dije esto ya se está pasando de castellano y por no ir a la mesa de james me despidieron de ese restaurante que trabajaba como mesero ha 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 ha